Yo me imagino que tú para emocionarte y para tú ponerte bellaca y para tú emocionarte y esquirtear, tienes que estar probando diferentes cosas o fantaseando con diferentes cosas. ¿Qué te tiene Pompea ahora mismo? ¿Ahora mismo que me tiene bien Pompea? Porque te veo bien hookia con con Nicki, o sea, con la esquina lésbica. Estoy bien Pompea con ella, pero es porque ella me Pompea bien rico. Porque ella es tan cute y tan bellaquita, porque es que cuando tú la conoces a ella en persona, ella es bien bellaca. Y cuando la ves normal es como que ella es bien tímida al mismo tiempo, pero en lo personal a veces me Pompea mucho las ideas que ella da. Es como que mira, podemos hacer esto. Y cuando me mira y yo, esta cabrena es bien bellaca, puñeta. Y se deja llevar. Hicimos un video que hicimos un video donde ella es mi mejor amiga y ella va a mi casa a contarme que el tipo se la está el tipo se la está pegando y yo termino seduciéndola. Ese video fue completamente improvisado. Y es riquísimo por la química que tenemos. Y entonces pues estoy bien hookia con ella. Me gustaría hacer un trío de chicas, me lo han pedido mucho, el trío de chicas. Y este y voy paso a paso ahí. ¿Qué ha sido más solicitado? ¿Un trío de chicas o incorporar a Mark? ¿O incorporar a un macho ahí? Ha sido incorporar a Mark. Eso. Porque yo pensaría que Mark, yo pensaría que Mark siendo tu pareja primordial debe estar cabildeando esto todos los días. Como, ¿y cuándo vamos a como que no? Mañana. No, ok, dale. ¿Y pasa? Ah, ok. ¿Verdad? ¿Yo las grabo? Posiblemente él le ha pensado mucho en eso y también quizás si conseguimos otra chica es cuestión de confianza. Yo estoy dejando que esto fluya. Y cuando pase, pase y si no pasa pues va a pasar pero en algún momento.